Lo primero que diría de él es que es un señor de la comunicación, un caballero, un querido amigo, un profesional que siempre está dispuesto a conversar con colegas, sean de su medio, de los medios en donde él trabaja y también de otros, más allá de los contratos. Él es meteorólogo, uno de los de su especialidad más conocidos en el país porque lo vemos en la pantalla de Telenoche, en Canal 13, en TN. Es un especialista que también charla y asiste a simposios, a congresos, a seminarios. Es un placer darte la bienvenida, mi querido amigo Valeria Arca y Sergio, quien te habla, a vos, a Mauricio Saldívar, bienvenido. Por un momento pensé que hablaba de otra persona. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. La verdad que escuchaba que decía Valeria de cómo está el tiempo en Rosario, cómo está el tiempo en todo el país, son días soñados, para algunos, para otros no, porque necesitan lluvia. Claro, es verdad. Para nosotros los de la ciudad este tiempo es ideal. ¿Estuviste con mucho trabajo estos días? Poquito. Y pero digo, con esto que sucedió ayer en el norte del país, dicen que van a seguir las lluvias de meteoritos, debés estar estudiando. Esta gran iluminación que se produjo en la zona, por ejemplo, de Santiago del Estero, Mauri. Sí, es, bueno, para que tengan una idea, al día, de acuerdo a estimaciones que hace el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por día en nuestro planeta se acumulan 3.000 kilos de polvo extraterrestre, polvo planetario o cometario. Claro, pero ni nos enteramos porque es polvo, no lo vemos a simple vista. No, no, son estas partículas, ¿eh? Claro. Estas partículas, partículas que pueden tener un tamaño de micrones, invisible al ojo humano a simple vista, o algo más grande. De hecho, es evidente que esto pasa cuando vemos caer una estrella fugaz. Una estrella fugaz es precisamente una partícula de ese polvo planetario o cometario que ingresa a la atmósfera terrestre y que por rozamiento con el aire, en el espacio no hay nada que detenga su velocidad, no hay nada que provoque rozamiento, entonces mantiene una velocidad prácticamente constante y al caer por gravedad hacia la Tierra rosa el aire y se va prendiendo fuego, se va haciendo una bola luminosa y esa partícula que genera una ilusión de algunos segundos o milésimas de segundos pero que queda en nuestra retina por un poquito más, eso es una estrella fugaz y el tamaño de la partícula que genera esa estrella fugaz tiene un tamaño similar a un granito de arroz, a un granito de arena y eso es lo que continuamente está cayendo sobre nuestro planeta. De día no lo vemos por el arroz del sol pero de noche sí se alcanza a distinguir. Mauricio, esto que vimos en estos últimos días en San Diego del Estero, esta gran iluminación del cielo, además del asombro, además del impacto, ¿entraña algún peligro para la Tierra? Bueno, yo tengo una fábrica de cascos y me parece que es un buen momento para hacer la publicidad. Cascos al DIVA, 0800 cascos. Pero esto, mirá, han surgido... Yo soy un gran tuitero y tengo continuamente varios seguidores y gente... Yo te sigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero tengo algunos que adoran las teorías conspirativas. Desde aquellas teorías conspirativas de los chorros de los aviones que dicen que es la CIA que nos está bombardeando con agroquímicos, hasta aquellos que dicen que hay un planeta llamado Nibiru que ingresó, que en realidad va a ser el causante del fin del mundo a fines del año pasado, pero que, bueno, se ha demorado por algunos problemas de logística. Nos dieron un changüí. Y a eso le endilgan el aumento en la frecuencia de terremotos y la cantidad de aerolitos que han caído. No, esto es algo, un proceso natural, normal, que viene sufriendo nuestro planeta desde que se creó. Y que gracias a que tenemos una atmósfera, la mayoría de estos objetos no llegan al suelo. Solo los que son muy grandes, como los del caso de Rusia, que fue del tamaño de un auto a un colectivo, no se sabe bien todavía. O el caso este del que cayó en cercanías de Santiago del Estero, que pudo presumiblemente haber tenido un tamaño de un puño o de un ladrillo. Más o menos esas son las dimensiones, pero que al desintegrarse, al caer en la atmósfera, llega a la Tierra nada. Claro. Poquito. Eso son... Lo que encontramos en la Tierra, lo que recuperamos y podemos tocar, eso es un meteorito. Lo que va cayendo no es un meteorito. Meteorito es solo cuando lo encontramos y llegó a la superficie terrestre. Bien. También vos hablabas de teorías conspirativas y todo esto que se viene hablando desde hace rato. Pero también existen distintas teorías respecto al calentamiento global. Están aquellos que dicen que somos los propios humanos los que estamos generando que pasen algunas cosas terribles, como las inundaciones, por ejemplo, que vimos en La Plata, en la provincia de Santa Fe también, en el año 2003. O aquí, en Rosario, a finales del año pasado también hubo una inundación importante. Bueno, dicen algunos que todas estas cosas las provocamos los hombres, los humanos, quienes habitamos esta Tierra y que no estamos haciendo las cosas bien. Hay otras teorías que dicen que son ciclos evolutivos y que esto se va repitiendo cada... Bueno, una cantidad de años que yo hoy no te la puedo decir, yo no lo conozco, pero vos probablemente tengas... Periodos geológicos. Claro, periodos geológicos. Muchísimo tiempo para que la Tierra estornudos. ¿Y vos en cuál te quedás, de estas dos teorías o hay de las dos? Hay un poquito de las dos. En un mix de las dos. La Tierra vive un permanente cambio climático. En la película La Era del Hielo fui al reflejo de eso. Hemos pasado de tener periodos cálidos con temperaturas medias del planeta elevadas que han permitido otro tipo de vida diferente a que hubo en épocas glaciales. Tampoco es mucha la diferencia, porque ahora la temperatura promedio del planeta es de 15 grados, pero la época glacial no ha tenido 3, 4 grados bajo cero como temperatura promedio, ha tenido alrededor de 12 grados, 10 grados. O sea, hay 5 grados de diferencia entre un periodo glacial, el periodo normal ahora, y un periodo cálido que son 20 grados. O sea, para nosotros es una diferencia que tenemos en el día, pero imagínense que todo el planeta tenga una temperatura promedio de 10 grados, ahí sí es frío realmente. Pero esa pequeña variación de temperatura significa una vulnerabilidad terrible para la raza humana, para todas las especies que habitan nuestro planeta. Así que nuestro planeta está acostumbrado a estos cambios. Ahora, el debate está en si este cambio que estamos sufriendo ahora, un aumento de los niveles de emisiones de dióxido de carbono, que han superado los picos que ha tenido la historia de nuestro planeta, que han triplicado probablemente la máxima visión de dióxido de carbono que hubo en la Tierra, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, probablemente este sea uno de los factores que potencie y acelere este cambio climático. Y precisamente se dice, mitad de la biblioteca está de acuerdo y mitad no, pero muchos confirman que este calentamiento global está relacionado directamente a eso. Hay varias teorías, hay algunas teorías que indican que es un ciclo de miles de años, de 22.000 años, en los cuales tiene que ver el eje terrestre, todo el tema de rotación y traslación, no solo en nuestro planeta alrededor del Sol, sino en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, así que es bastante complejo. Claro, pero también hay cositas que nosotros estamos haciendo mal. Claro, a eso iba, porque, por ejemplo, vos hablás de inundaciones, y una de las cosas que estamos haciendo mal es, por ejemplo, toda la población mundial, se estima que hacia el 2050, casi el 80% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas, a la orilla de ríos, lagos y mares, y si esto sigue así, y la temperatura del planeta, del aire, de la atmósfera aumenta un par de grados, el nivel del mar también va a crecer, en consecuencia esa población está en riesgo ahora, y va a ser muy vulnerable dentro de 20 o 30 años, entonces hay que actuar en consecuencia. Somos nosotros también los responsables de lo que está pasando, no es lo que hace el planeta. Estamos hablando con Mauricio Saldívar, meteorólogo, columnista en Telenoche, en Canal 13, en TN, aquí en Rosario, en LT8. Y Mauricio, te corremos de tu especialidad, y la pregunta tiene que ver con que sos parte, por supuesto, de Canal 13 y de TN, y saber si este presente que vive el país a nivel sociopolítico, comunicacional, vos sos un referente en tu especialidad, si de alguna manera esta disputa, esta guerra entre grupos Clarín y el gobierno te ha tocado, te ha arrosado en lo personal. Y sí, es indudable no estar asociado. ¿Cómo se vive ese día a día? ¿Cómo se viven las repercusiones? Este asume que todo el que trabaja en el grupo Clarín es anti-kisnerista, como asume que todo el que trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es del pro o macrista, y todo el que trabaja en el gobierno nacional es kisnerista. Y las realidades son diferentes. En todos los lugares hay gente que está a favor o en contra de determinadas posiciones, hay otros que están en el medio, pero indudablemente se ha fomentado como una especie de malignidad sobre todo lo que está relacionado con el canal, con la gente que trabaja en el grupo Clarín. Y se olvida la gente que cada uno tiene su familia, tiene sus ocupaciones, que somos personas normales como el mismo que a veces nos ataca. Yo iba caminando por la calle y no me pasaba muy a menudo, pero había veces gente agresiva y te gritaba, devolver a los nietos. A mí me lo decían, y yo no... Qué agresivo eso, ¿no? Claro, pero me han pasado algunas cositas un poquito más serias, pero no quiero mencionarlas ni me parece que valgan la pena. Pero en realidad... Pero claro, se está viviendo difícil en líneas generales. Sí, ahora ha bajado un poquito la... Ha bajado un poco la intensidad... La virulencia... Sí, pero te digo que había momentos que era incómodo para uno. Y era incómodo para uno porque uno es un tipo que labura en el medio, no es el medio. Y uno conoce realidades. Y tu verdad es tu verdad, no es mi verdad. Y ninguno es dueño de la verdad absoluta. Yo no me voy a ser el dueño absoluto de la verdad porque trabajo en un medio. Entonces, lo que molesta también es que algunos se crean dueños de la verdad y que no quieran entender que hay otras visiones de una misma realidad. Tal cual, tal cual. Y eso es lo que incomoda. Me quedaría... Nos quedaríamos más minutos charlando con vos. Nos encantaría... Hasta mañana a las 5 de la mañana. No, 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 estoy tirado en la cama, casi. Puedo seguir, ¿eh? Bueno, ¿querés un mate? No, no pasa por la línea de teléfono. Bueno, vos prepáratelo. Nosotros lo tenemos preparado acá y en simultáneo tomamos mate y hacemos de cuenta que estamos juntos. Mauricio, de verdad sabés que te queremos mucho. Nos encantaría que fueras columnista también de este programa. Ni hablar. Te mandamos un abrazo constante y gracias por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros. No, por favor. El agradecido soy yo. Les mando un abrazo enorme y estoy aquí disponible para cuando me necesiten. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Mauricio Saldívar, meteorólogo, columnista en Telenoche, Canal 13 y TN.